Buenas tardes, saludos a su amiga Coco Yábalos, el día de hoy estamos con Mariana y vamos a ver un poquito la postura cuando montamos en la albarda ok, Mariana aquí tiene su piecito metido hasta la planta del pie, el talón hacia abajo que haya un huequito aquí entre el cuerno y la pierna para que cualquier situación Mariana pueda zafar más fácilmente su pierna la pierna de arriba va dejada caer, pero buscando un poquito hacia el cuero de nuestra montura para hacer un poquito de fuerza debemos hacer un poquito de fuerza también muy leve, o sea para mantener la pierna en ese lugar que no se nos vaya a salir por ahí, las dos pompitas en la montura, ahí están los pompitas en la montura la espalda derecha, muy bien ahora Mariana vamos a sacarle un galopito a muñeca Mariana suave, suave ahí va su piernita en el lugar adecuado, la de arriba igual la postura bien, sus dos pompis talón hacia abajo talón hacia abajo muy bien vamos a bajar a trote ok, alto apenas está entrenando la parada pues esto sería un poquito de la postura en la albarda muchísimas gracias a todos y sigan dando me gusta y compartan nuestros videos gracias gracias jejeje ¡Gracias!